Y ya sabemos en quién se van a enfocar las cámaras. Una figura versátil con gran capacidad para adaptarse en distintos puestos. Actual goleador de la UEFA Champions League. Bajo los reflectores de este maravilloso escenario, les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Impresionante la semifinal que nos está regalando este torneo. Ahora continúa la batalla en el partido de vuelta. El Young Boys se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. La verdad que el visitante logró una abultada victoria en el primer partido. Ahora la vuelta, como local, querrá refrendarla. Pero cuidado que el visitante no bajó los brazos. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampistas que están pueden sumarse a los dos de arriba. Le Paris Saint, un equipo de mucho reconocimiento en los últimos años, Marito. Pero esto tiene un porqué, una explicación. Y tiene una explicación que se refiere al dinero. Porque cuando llega a Qatar Sport Investment, compra el club, aporta los dineros allá en el 2011. Y se va haciendo cada vez más grande por nombre de jugadores que van trayendo. En el caso de Zlatan y Baymobil. Pero después empezaron a venir otros. Ganan muchos títulos en Liga. Pero todavía en Europa no son tan fuertes. Acá está el once titular del Paris Saint Germain. Keylor Navas se encargará de defender el arco. Sergio Ramos trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Carlos Soler saldrá con Marco Berratti en el medio del campo. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. ¡Se viene ya! ¡Arranca el partido! Paris Saint Germain la mueve. ¡Comenzamos! ¡Tremendo! ¡Se viene, se viene! ¡La va a tener y está! Venía de posición adelantada. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. El espectáculo, señores, está servido. Otra vez tenemos delante nuestro este pedazo de jugador que anda muy bien físicamente. Viene haciendo goles. Es muy completo. Vamos a ver cómo se defiende esta defensa para que este muchacho nos convierta hoy. Por acá no parece haber obstáculos. Monumental es que Kehler es un marciano Y ahora el córner corto que busca compañero Ahí va y le pega Keylor calmado como bien sabe hacerlo Kim Bembe Llega a sacarle la pelota pero sigue perdida Esa pelota se va por el costado y lateral Ahí está Luis Tinta Tapador maravilloso de Kehler Lo hacen corto Que patee nomás Gigante esto lo de este portero Perdieron la pelota así nomás Amplio espacio para avanzar por ahí Ese es muy fácil Ha recuperado la bolcha Continúa con el esférico Cedric Eaton Ojo con este peligro de gol Gol Todo momento es bueno para abrir el marcador Pero este lo merecen Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió En este instante En este instante no sé si esto podríamos considerarlo ya irremontable Vale un 6 a 2 en el global Tiene la pelota Tiene la pelota va al ataque Va la pelota al área Pero el cáncer Pero el cáncer Vero muy seguro quedándose con la pelota Está reclamando compañía Pedazo de centro que mandó Ha rechazado Muy mal Tiene la pelota a la una Hay peligro Muy en centro Un minuto mal Le están dando el partido Neymar Hacia Juan Bernat Como este de dos partes Llegamos a la mitad Esto que va a comenzar Y se mueve el balón Nos ponemos las pilas La mueve el Paris Saint-Hermain Monumental Es que Keylor es un marciano Ahí está el distinto Tapador maravilloso de Keylor Cedric Eaton Osco con este peligro de gol Gol Todo momento Comienza la segunda parte del partido Y nos ponemos las pilas Penal 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 Gol Gol Logró Sorse Después del peral Y con esto la pizarra Dos a cero Mbappé 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 Ahí se queda con la pelota Olé y pase adelante Uh, era buena esa pelota Pero terminó quedando en el rival Que bien que le pega Pero se va lejos Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Presnel Quimpenbappé Lionel Andrés Messi Lionel Andrés Messi De aquí en más Treinta minutos le queda en el partido Le pasó a Messi Le puede pasar a cualquiera ¿No? Ahí tiene con quien apoyarse Pero logran frustrar un ataque Que se veía sólido Leo Messi Ahí va Fabián Ruiz Ahí la lleva Neymar Este es para Ney Le va a dar Esto es claro Penal Penal Y sin dudarlo El árbitro está señalando Y el manchón Fue penal Pero no le han sacado tarjeta Por esto Fíjate Fernando Que se salvó No le sacaron tarjeta Pero se sancionó bien El Paris Saint Germain Que mueve el banco Alto se fue el balón A acompañar la bocha de Ramos ¿No? Qué cerca estuvo Muy poquito por arriba Hay una gran oportunidad Si lo aprovecha Este espacio libre Ojito Es una gran bocha Puff Dijo el peligro Fabián Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta se dio Ahí lleva la chimbomba Y se va al ataque La pelota Que no supiera el jugador Se viene el bomboso Pierden el balón Ahí está Kraft Minutos que le quedan Al partido Se viene el lateral Pronóstico de cielos abiertos Por la banda Buen centro Corner Porque Keylor La manda arriba Del travesaño A ver qué tiene preparado Este equipo Desde el corner Acomodan bien el balón Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Al corner Al área ¡Uy! Increíble Mario Ya estaba gritándolo No lo podemos creer Ni nosotros Ni el público Sin problemas Para llegar a esa pelota Hakimi El esférico De Mbappé Presnel Kimpembe Recibiendo otra vez La pelota Messi Messi se escapa Por la banda Lo mace Estas manos Le están diciendo Que no a la pelota Neymar Sacando el tiro de esquina Se fue el peligro No pudo ser Pitazo final El partido Se termina El cuadro local Va a ir a pelear Por el título Yo creo que Por este equipo En el comienzo De la temporada Nadie hubiera apostado Un centavo Pero mira Acá están Han hecho bien las cosas Vamos a ver qué pasa Bueno Reemplazado Después de lo que ha sido Hasta ahora Un partido promedio Diría No ha sido Sobresaliente Monumental Que Keylor Es un marciano Osco con esta Peligro de gol Gol Todo momento Es bueno Para abrir El marcador Gol A grosorce Después del Peral Que bien que le pega Pero se va lejos Ha decidido El entrenador Realizar un cambio Alto Se fue el balón Acompañar La bocha De Ramos ¿No? ¿Para que le Un saludo El fin Que? Por Él